de comentarios fuertes, duros. Esta no me la sabía, muy interesante lo que plantea. Dice el presidente que el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por precisamente esta serie de montajes que ha realizado y aceptado, algunos incluso ha ofrecido disculpas. Hizo también un montaje relacionado al caso Ayotzinapa, en el que aparece Tomás Herón de Lucio. Usted sabe, este era uno de los principales pristas a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y se fugó, está en estos momentos en Israel y de hecho estamos en el 31, estamos en el 31. Perdón que le comente esto, el equipo no debería yo hacer esto al aire, pero bueno, luego se confunden y no tiene que andar aquí. Pero le decía que este señor, Tomás Herón de Lucio, se dio la fuga, está acusado de tortura allá en México, y en Israel no solamente se está refugiando, sino que el gobierno simple y sencillamente no lo quiere extraditar, a pesar de las acusaciones en su contra. Se burla de todos los mexicanos, ha conseguido entrevistas, y dio a conocer recientemente que hasta puso una tortillería, fíjese lo que son las cosas ahí en Israel, con la lana que tiene. Israel no es un país que usted diga qué barato es lo que se compra allá, no, es uno de los países con mayor nivel adquisitivo. Las cosas son muy, muy caras en Israel. Hay gente que nos ve, mucha gente que nos ve en Israel y nos manda siempre mensajes, muchos mexicanos, les mandamos saludos a todos ellos, y no me van a dejar mentir. Es muy, muy caro, muy cara la vida en Israel. Bueno, pues a este cuate, a Tomás Herón de Lucio, le alcanzó, le alcanzó para poder, pues, poner una tortillería. Yo, el presidente, incluso le dice a las autoridades de Israel que, con todo respeto, les cuestiona cómo, pues, ellos van a proteger a torturadores para referirse a Tomás Herón de Lucio. Así que, bueno, pues, ahí está. Muy interesante lo que se planteó ahí en la mañanera. Pero le digo, no fue lo único. Hubieron momentos muy, muy fuertes durante toda la conferencia. De hecho, me parece, y le pido...